Que yo soy tuyo Eso mi amor nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno Estoy por ti como en las nubes Que tú eres mía Eso mi amor nunca lo olvides Porque sin mí te perderías Por un camino largo y triste Dos en uno somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno de corazón Toda la vida para este amor No importa que te hayas ido No importa, no importa No importa que estés tan lejos No importa, no importa Yo sé que tu partida Me hace mucho daño Ya no podré ser feliz Por culpa de tu amor traidor Solo estaré buscando el dolor Que me dé el otro amor Pero no importa Que te hayas ido Dejando mi corazón herido Pero no importa Que te hayas ido Ya pagarás Por tu cruel traición Sigan bailando Con los diamantes No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no de la tarde Me guardo un suspiro Que mi amor callado Se enciende con verla Que daría la vida Para poseerla No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que chingo a su lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que a mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Me dijiste que solo me querías Que nada te importaba Que pronto serás mía Pero lo cierto es que todo fue mentira Que solo me fingías Con el hipocresía Hoy me doy cuenta El mal que me has causado Bastando mi cariño Sin importarte nada Solo Dios sabe Que todas tus maldades Esperan tu castigo Por muchas falsedades Te lo mereces Te lo mereces Por engañosa No te perdono Gran mentirosa Te lo mereces Por engañosa No te perdono Gran mentirosa Diamantes Diamantes Señores voy a contarles Señores voy a contarles La historia de mi lorita Que se iba cuando el vecino Buscando un gallito fino De tarde y de mañanita Es que estaba enamorada Del gallito del vecino Es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y lo pasaba llamando Ven acá gallito fino Y al cabo de poco tiempo Un lorito apareció Que lorito tan bonito Y en esta forma cantó Ya le salieron escuelas Y una gresta coloral Por las plumas me parece Que el lorito está cruzado Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Hoy me dejas aquí, fue decisión de ti Perdido en la soledad, está viviendo mi corazón Yo cuanto te extraño a ti, porque me dejas así Que te he fallado yo, te di lo mejor de mi ¿Dónde estarás amor? ¿Por qué te fuiste de mi? Dejándome sin tu amor, como sufre mi corazón Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo, cuéntamelo Dime si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño, de su gran sueño Prométeme que si la ves, no pondrás en su piel Lo que puse y yo delirio, delirio Yo la abracé y sin miedo y me abrazó Y aún me desnuece en tu ego Que me quemó su brillo, su brillo Y aún me desnuece en tu amor No me busquen Tú solo tienes Retroche Tengo un ticket pa' traslochar Me dijeron no hay nada igual Aquí todo lo puedes Pásame más whisky, se vino la pachanga Dale pelao, no pares nunca más Los chicos se quejan Si la noche no es larga Las chicas se alejan Si el whisky se acabó Las calles de mi pueblo solas están Las calles de mi barrio ahora tristes son Las calles de mi pueblo solas están Las calles de mi barrio ahora tristes son ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? La luna ilusionada que me llevó mi corazón ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? La luna ilusionada que me llevó mi corazón Está vacía, mi vida está vacía Está vacía, mi vida sin tu amor Está vacía, mi vida está vacía Está vacía, mi vida sin tu amor ¿En dónde está? ¿En dónde está? La niña encienada que me robó el corazón ¿En dónde está? ¿En dónde está? La niña encienada que me robó el corazón ¿Qué tristeza lleva mi corazón? Ya no resiste con tanto dolor Por favor te pido una razón, que no hice y no merecer tu amor Tú bien sabes cuánto te amo yo, tú eres la razón de mi vivir Dame la oportunidad de amar, te ruego no me digas no o no Y si tú no estás conmigo amor, se me muere la ilusión de amar Y si tú no estás conmigo amor, se me muere la ilusión de amar Estoy tan enamorado, estoy tan apasionado ¿De quién? De la hermana de este Y cueste lo que me cueste, quiero que me la presente ¿A quién? A la niña de este Sé que tiene mil apodos y que conquisté con todos ¿Quién? La niña de este Pero me tiro un suspiro y quiero ser el marido ¿De quién? De la hermana de este La más bonita La niña de este La más preciosa La niña de este Yo la disfruto La niña de este Y me la gozo La niña de este Estoy tan enamorado, estoy tan apasionado ¿De quién? De la hermana de este Y cueste lo que me cueste, quiero que me la presente ¿A quién? De la hermana de este Sé que tiene mil apodos y que conquisté con todos ¿Quién? La niña de este Pero me tiro un suspiro y quiero ser el marido ¿De quién? De la hermana de este La más bonita La niña de este La más preciosa La niña de este Yo la disfruto La niña de este Y me la gozo La niña de este ¡Hombre! ¡La rica cumbia! ¡Diamante! Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que lo escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo aquí Me ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llegó Diciendo que te casará Y que no falte a su boda Carjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Carjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Que siga la cumbia con más sabor Con los diamantes del Ecuador ¡Diamante! Te voy a hacer una casita Bien bonitica Para que vivas María Me gastaré unos centavos Pero no importa Si te quiero vida mía Te voy a hacer una casita Bien bonitica Para que vivas María Me gastaré unos centavos Pero no importa Si te quiero vida mía Como no tengo cemento Y es de madera Tengo que hacerla con clavo Quiero que vayas María A comprarme un paquete clavo Que te acompañe Martina Y le dices a Rosita Que venga a ver tu casita Paquete clavo María Paquete clavo Martina Paquete clavo Josefa Paquete clavo Rosita Paquete clavo María Paquete clavo Martina Paquete clavo Josefa Paquete clavo Paquete clavo La prima es que me quiere La prima es que me adora La prima es que me quiere Está de bola a bola La prima se me encima La prima me da beso Y yo como buen prima Ay como que la quiero La prima es que me quiere La prima es que me adora La prima es que me quiere Está de bola a bola La prima se me encima La prima me da beso Y yo como buen prima Ay como que la quiero La prima es que me quiere, la prima es que me adora La prima es que me quiere, está de bola a bola La prima se me encima, la prima me la beso Y yo como buen primo, ay como que la quiero La prima es que me quiere, la prima es que me adora La prima es que me quiere, está de bola a bola La prima se me encima, la prima me la beso Y yo como buen primo, ay como que la quiero Como lo dice el dicho, entre más prima y primo Como lo dice el dicho, cada día más me arrimo La prima se me cima, la prima me da besos Y yo como buen primo, ya como que la quiero ¡Suscríbete al canal!